muy buenas chicos bienvenidos a atacar 2020 por carabela tv y comenzamos contándoles que en la primera semana de la competencia del rally raid ya ha dejado fuera algunos competidores con intensidad arrancó la primera etapa del rally dacar 2020 en arabia saudita la competencia extrema del motor ya registró su primer siniestro con el incendio del auto del piloto francés romain dumas la sensación térmica por estos días en el país del golfo pérsico es de 65 grados centígrados pero esto no asusta a los competidores sin embargo la explosión del vehículo buggy t xx del equipo rd el limited si provocó pánico entre los pilotos y entre los accidentes más graves de la competencia tenemos al piloto francés adrian van beveret que protagonizó el primer accidente grave del dacar 2020 las imágenes fueron captadas por un cámara del helicóptero de la organización la organización actuó rápidamente y trasladó de urgencia al piloto francés al hospital king hail allí constataron que sufrió lesiones en su cadera ojo derecho y una fractura de clavícula derecha el piloto de yamaha queda de esta manera fuera de la prueba el emiratí al casimi ten la jornada con un brutal accidente en mitad de la etapa que asustó al mismísimo fernando alonso quien dijo he visto pulverizado al coche cuando lo he pasado el fuerte impacto con vueltas de campana del piloto de peugeot que deja el 3008 de caer listo para el desguace afortunadamente este hecho no trajo consecuencias graves ya que los dos participantes el piloto al casimi y su copiloto javier paseo salieron por su propio pie y el mismísimo fernando alonso no estuvo libre de percances en esta prueba en el kilómetro 160 fernando alonso se quedó parado e improvisó con bridas y cinta aislante para arreglar su coche hilux el español quedó en el puesto 48 de la clasificación general y perdió casi dos horas de competencia afortunadamente el piloto asturiano ha ido ascendiendo en las posiciones de la general a lo largo de esta semana demasiado tiempo los primeros 150 kilómetros hemos tenido dos pinchazos hemos caído siempre detrás de otro coche cuando pinchábamos así que teníamos poca visibilidad una vez que que pasó todo esa parte los últimos 250 kilómetros creo que hemos hecho los cuartos mejores tiempos siempre durante toda la el resto de la etapa así que hubiésemos podido hacer cuartos o quintos que seguramente sería la misma mejor posición hasta ahora que habíamos hecho uno de los desafortunados y favoritos para puntuar en la categoría de motocicletas fue el piloto sam sunderland que en el kilómetro 187 tuvo un duro accidente que lo obliga a abandonar el dakar siendo este un duro revés para la firma austriaca a pesar de no haber perdido en ningún momento la conciencia el inglés se ha llevado un fuerte golpe en las lumbares y en el hombro izquierdo y ha tenido que ser trasladado de urgencia el centro médico del bbac sunderland estaba en la sexta posición de la general y habría ganado la cuarta etapa de no ser por una penalización de tiempo en esta quinta jornada marchaba segundo detrás de su compañero de equipo toby price antes de verse obligado a retirarse el piloto ecuatoriano sebastián guayasamín se ubicó en el puesto 46 de la quinta etapa en el rally dakar disputada este jueves el tricolor superó la prueba sin percances en lo que se considera una evolución favorable en el trabajo de su trailblazer luego de tres pinchazos en la segunda etapa el piloto ecuatoriano comentó me encuentro más adaptado al auto son casi cinco días de carrera en los que hemos sumado casi tres mil kilómetros sobre el auto esto te da tranquilidad como piloto ha sido una gran evolución después de las pinchaduras que tuvimos en la segunda etapa lo que nos significó perder casi cuatro horas algo que nos mantiene en esta posición si les ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a carabela tv en youtube y en facebook a acelerador a fondo para que no te pierdas de las novedades del rally raid más difícil del mundo nos vemos la semana que viene no VA no 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 no